Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Saludos, mi querido espectador. Me divierte mucho cuando un infiel recibe lo que una vez causó a su cónyuge, el boomerang del destino en acción. Después de 25 años de matrimonio, un esposo se enfrenta a la infidelidad. Su esposa básicamente le está pidiendo una relación abierta, pero los eventos toman un giro inesperado. Y tú, mi querido amigo, como siempre, no escatimes en tus generosos me gusta y asegúrate de suscribirte al canal. Ahora, escuchemos. David, no me mires así. No es inusual que las mujeres mayores de 40 años tengan un amante más joven y eventualmente se divorcien, dijo Kalin, desestimando el sarcasmo de David mientras se preparaba para una cita. David murmuró, sentado en un sillón en la esquina, observando a su esposa. Kalin le echó un vistazo breve, luego volvió al espejo para aplicarse delineador de ojos. No me dejarás, David, de verdad. ¿Quieres iluminarme sobre cómo llegaste a esta conclusión? Porque me amas, y a pesar de mis planes para esta noche, sabes que yo también te amo. Es solo una distracción de nuestra vida juntos, y lo sabes. No renunciarías a nuestro compromiso de toda la vida por algo tan pequeño. Es muy considerado de mi parte, en serio, bromeó David. Oh, basta ya. Todas las mujeres de mi entorno tienen un amante menos yo. Incluso Joan Benet, la grande y poderosa. Sí, incluso ella. De verdad tiene un amante, confirmó Kalin. David simpatizaba con la situación. Ella continuó, por supuesto, él entiende todo. ¿Por qué debería importarle lo que ella hace? Todo el mundo sabe que él tuvo aventuras con sus asistentes durante años, y al mismo tiempo, están felizmente casados. Su conversación fue interrumpida por el sonido del timbre. Oh no, todavía no estoy lista. ¿Podrías abrir la puerta? Pidió Kalin. David le dio una mirada desconcertada, pero ella estaba tan concentrada en su maquillaje que no se dio cuenta. En realidad, preferiría no hacerlo. Estoy completamente sorprendido y ofendido de que te atrevieras a pedirle a tu esposo que abra la puerta a tu amante. Dicho esto, David se dio la vuelta abruptamente y caminó por el pasillo de su casa de un solo piso. Se retiró a su oficina, donde se sentó en silencio en una habitación con poca luz. Mientras tanto, Kalin, en calcetines, fue a la puerta principal y la abrió para Raiyan, un apuesto hombre de 32 años que era su compañero para la noche. Hola, Raiyan, lamento el retraso. Parece que mi esposo está causando más problemas de lo esperado, dijo. Raiyan simplemente respondió, no te preocupes, Kalin, definitivamente vales la pena esperar. Estaré allí lo más pronto posible, respondió ella y se dirigió por el pasillo a su oficina en casa. Cuando abrió la puerta, la luz del pasillo reveló a su esposo sentado en un sillón, perdido en sus pensamientos. Para ser honesto, él no es mi novio. Nunca llamé a nadie mi novio hasta la tercera cita, ni siquiera a ti. Y me casé contigo, lamentablemente, murmuró David casi inaudiblemente. Me he dedicado a ser una buena esposa para ti durante más de 20 años. Cuidé de nuestra casa, cociné para ti cada noche y te apoyé en todos los eventos sociales que requería tu negocio. Jugué mi papel como tu esposa con gracia y dedicación. Pero ahora, siento que es hora de darme un poco más de libertad. No se trata de mi amor por ti, sino de que quiero extender mis alas. Espero que puedas entender a lo que me refiero. Discutamos esto más tarde, dijo Kalin, cerrando la puerta de la oficina. Se dirigió de nuevo al pasillo para seguir preparándose para la cita. Mientras tanto, David se sentó en la habitación con poca luz, perdido en sus pensamientos. Cada mañana, ella iba a Starbucks en la planta baja del edificio de oficinas donde trabajaba su amiga Joan Bennett. En la misma habitación estaba la empresa de Wendell. Ella y sus amigas se reunían aquí todos los días para charlar y completar todas las tareas necesarias para la organización benéfica en la que estaban involucradas. Era una forma de mantenerse ocupada y ganar algo de fama para el exitoso negocio de su esposo. David, como otros esposos, poseía una empresa próspera que les proporcionaba más que suficiente, especialmente considerando que decidieron no tener hijos. Rayyan, que también trabajaba en el mismo edificio pero en un piso diferente, a menudo se cruzaba con ella durante sus visitas. Era joven y lleno de energía, pareciéndose a un joven David. Ella no culpaba a su esposo por no ser tan alegre como Rayyan, considerando que él era trece años mayor. Pero se sentía rejuvenecida alrededor de Rayyan y lo adoraba. Aunque no tenían citas oficiales, tomaron café varias veces cuando estaban en el mismo lugar y tenían tiempo libre. Se sorprendió cuando él comenzó a coquetear con ella y aún más sorprendida cuando descubrió que ella correspondía a sus sentimientos. Parecía tomar su coqueteo como una señal de interés y eventualmente sugirió que cenaran juntos. Cuando Kalin mencionó que estaba casada, Rayyan lo desestimó. —Tu dedo anular no es la parte de tu cuerpo que me interesa —dijo. Su repentino interés había despertado algo en ella y comenzó a fantasear con él, imaginándolo en su cama en lugar de su esposo David. Después de compartir sus pensamientos con sus amigas, Kalin se sorprendió al saber que las cuatro también tenían amantes jóvenes secretos. Esta revelación rompió la última barrera para Kalin, aunque sus amigas no sospechaban de sus verdaderas intenciones. Cuando vio a Rayyan nuevamente, dejó en claro que estaba lista para salir con él. Habían planeado la noche y parecía a Rayyan que Kalin había resuelto todos los problemas relacionados con su matrimonio. Kalin, por otro lado, no se detuvo en los sentimientos de su esposo. Creía que él la amaba lo suficiente como para apoyar su decisión y que eso no afectaría su relación de ninguna manera. Rayyan llegó esa noche en un elegante Mercedes. Aunque Kalin no era experta en automóviles, podía apreciar el estilo y el lujo del vehículo. Al estar casada con David, estaba acostumbrada a un estilo de vida lujoso y no quería conformarse con menos con su amante. Cuando llegaron al restaurante, esperó pacientemente a que Rayyan le diera propina al ballet antes de que la acompañara adentro. Él era indudablemente atractivo y evocaba recuerdos de su joven esposo. El cabello de David se había vuelto gris y su físico había cambiado, al igual que el de ella, pero todo era parte del curso natural de la vida. Me alegra mucho que hayas aceptado mi invitación, Kalin. Eres realmente asombrosa. Gracias, Rayyan. Debo decir que tus cumplidos son muy halagadores. Quiero dejar claro que estoy felizmente casada y no tengo la intención de dejar a mi esposo. Espero que entiendas que nuestra noche juntos es puramente platónica y no implica intimidad. Solo quería pasar tiempo con una mujer encantadora, inteligente y sofisticada como tú. La noche fue maravillosa. Su simpatía se notaba durante las citas matutinas para tomar café. La única cosa que les impedía terminar en la cama de Rayyan eran los límites personales de Kalin. Definitivamente estaba interesada en llevar su relación al siguiente nivel. Después de cenar, fueron a un club de jazz cercano con una pista de baile animada. Durante toda la noche, alternaron entre bailar y sentarse en una mesa. Durante el baile, Rayyan se comportó como un caballero. Le tomaba la mano y ponía su otra mano en su espalda, nunca intentando acercarla más ni llamar la atención sobre su erección. Cuando estaban sentados en la mesa, él casualmente ponía su mano en la cadera de Kalin y ella no hacía ningún movimiento para apartarlo. A medida que avanzaba la noche, Rayyan se volvió más audaz, moviendo su mano más arriba de la pierna descubierta de Kalin. Finalmente, cuando llegó a cierto punto, Kalin puso su mano sobre la suya para evitar que avanzara más, pero no la quitó. Alrededor de la medianoche, salieron del club y se subieron al coche de Rayyan. Él no encendió el motor de inmediato y Kalin no se sorprendió. Él puso su brazo alrededor de sus hombros y ella se aferró a él. Aunque nunca había dormido con alguien en una primera cita, un beso era bastante posible. Durante los siguientes diez minutos, ella y Rayyan disfrutaron de la compañía del otro. Probablemente debería irme a casa, dijo ella. Cuando podemos vernos de nuevo, preguntó Rayyan. No puedo quedar todos los días. Quizás el domingo. ¿Te gusta el ballet? Continuó. Mi primo trabaja en el teatro y puede conseguirnos buenas entradas en el último minuto. Nunca he ido, pero me encantaría ir, respondió ella con una sonrisa. A David no le gusta el arte, pero fue un error que me recogieras en casa. ¿A qué hora debería llegar? Es una función matutina. Quedemos a las once am para almorzar. Habiendo decidido sus planes, condujeron de regreso a la casa donde Kalim vivía con David. Ella le dio a Rayyan un beso rápido antes de salir del coche y prepararse para enfrentarse a su esposo, imaginándolo enfurruñado en su silla de oficina o esperando en la sala de estar para comenzar una discusión. Podría mover sus cosas a una habitación libre para enviar un mensaje. En general, estaba lista, pero lo que la tomó desprevenida fue que él estaba durmiendo plácidamente en su cama. Después de quitarse el maquillaje en el baño, consideró sus próximos pasos. ¿Significa su sueño profundo que ha aceptado la situación? ¿Debería despertarlo para hablar o esperar hasta la mañana? La idea de que él pudiera irse antes de que tuvieran tiempo de hablar la inquietaba y se preguntó qué hacer a continuación. Al menos David estaba aquí. Se movió en su sueño, aún no completamente despierto. David, ¿qué, no quieres hablar? No, solo quiero dormir. Kalim suspiró, decidiendo prepararse para dormir. Sacó un camisón a juego del armario. Todavía tengo una pregunta para ti. ¿Dormiste con él? Preguntó David. Kalim respondió rápidamente, No, David. Fue solo una cita. Nunca he hecho el amor con un hombre en una primera cita antes. Pero esta vez estás buscando un posible compañero íntimo, no un esposo, así que pensé que tal vez tu enfoque había cambiado. ¿Vas a verlo de nuevo? Se detuvo antes de responder, vamos a ir al ballet el domingo por la tarde y almorzaremos antes de eso. No debería afectarnos. Te encontraste con él el viernes por la noche y ahora el domingo por la tarde, cuando usualmente pasamos tiempo juntos, dijo David. Es interesante, pero cuando se dio la vuelta, se dio cuenta de que él ya se había acostado y lo más probable es que no la escuchara. Volvió al armario para terminar de prepararse para dormir. Esperaba que David fuera más receptivo a la idea, como lo habían sido los esposos de sus amigas. Es sabido que el rendimiento de los hombres disminuye con la edad. Quería que los hombres fueran más comprensivos con las mujeres que buscan satisfacción en otro lugar, después de todo, es solo una relación íntima, como dicen. Cuando Kalin se despertó a la mañana siguiente, no se sorprendió al encontrar a David ausente. Su reacción la noche anterior dejó claro que se debía esperar un periodo de adaptación. Esperando que no estuviera ausente por mucho tiempo, planeó pasar todo el día con él ya que tenía una cita con Laya en el domingo. Pero a medida que la mañana se convirtió en mediodía, se hizo evidente que David la estaba evitando deliberadamente. Consideró la posibilidad de que él hubiera ido a la oficina a trabajar un sábado para mantenerse alejado de ella. Decidiendo encontrarlo, supuso que él no respondería llamadas ni en su teléfono celular ni en su teléfono de la oficina. Cuando llegó al estacionamiento, encontró el coche de David en su lugar habitual. Después de registrarse en la recepción de seguridad, reconoció a los guardias y tomó el ascensor hasta el séptimo piso. Se dirigió a la oficina de David, como lo había hecho muchas veces antes. —Kalim, Oscar ha anunciado tu llegada. —¿Qué te trae por aquí? —preguntó David. —Sólo quiero pasar tiempo con mi esposo. —¿De verdad? —¿Tu novio está ocupado hoy? —Por favor, deja de ser inmaduro, David. Nunca has sido la única persona importante en mi vida. Veo a mis amigas regularmente durante la semana. Si no haces el amor con ellas, no es comparable. Lamento que estés sufriendo por esto, David. He estado tratando de asegurarte que mis relaciones con otras personas no afectarán nuestro matrimonio ni mis sentimientos por ti. Te adoro con todo mi corazón y alma y realmente quiero pasar el resto de mi vida contigo. —Entonces, ¿por qué estás actuando así? —Kalim, ¿herirme es una forma de demostrarme tu amor? —Creo que es egoísta. —Puedo decir lo mismo de ti, David. —En términos generales, mi conexión con él no es más importante para nuestro matrimonio que mi amistad con otras mujeres. —Así que no entiendo por qué estás tan molesto. —¿Ni siquiera puedes mencionar su nombre, Kalim? —Estoy tratando de no molestarte más. —Me parece que ocultar su identidad sería menos dañino. —Entiendo. —No recuerdo la última vez que fuiste a una reunión con colegas, pero te encontraste con él anoche y planeaste encontrarte con él mañana. Parece ser más importante que ellos. —Como dije anoche, esta es la única forma de conocerlo mejor. Sabes que nunca he tenido prisa con la intimidad física, ni siquiera en la universidad. David interrumpió, pasaremos al aspecto físico. —Está bien si insistes en ello. Lo haré discretamente para que no notes cuando sucede y pasaré este tiempo aparte de nuestro tiempo habitual juntos. —Genial, vas a ser una mujer discreta, ¿verdad? Kalim se estremeció ante el insulto, pero decidió no discutir. Parecía resignado a la situación y ella no quería causar problemas. Esperaba que pasáramos el día juntos. Como dije la semana pasada, los informes trimestrales se deben entregar la próxima semana, así que estaré en la oficina todo el día el sábado para recopilar los datos. Esperaba que pudiéramos pasar tiempo juntos el viernes por la noche y el domingo como solemos hacer, pero parece que no soy una prioridad para ti. —Lo siento, David. Probablemente, por todo lo que está sucediendo, olvidé nuestros planes. —Está bien. Aún necesito concentrarme en mi trabajo, pero es importante para mí. Vamos a la costa esta noche cuando termine de trabajar. Puedo reservarnos una habitación en el Deo y pasaremos mañana allí. Las entradas para el ballet ya están pagadas. Recibí una invitación antes. Me sentiría culpable si rechazo ahora. —Está bien, Kalim. No pensé que aceptarías. Sabía que lo elegirías a él sobre mí. Puedes irte ahora. Ella sabía que él no la escucharía más. Con un suspiro profundo, salió de su oficina, decepcionada de que las cosas no hubieran salido como ella quería. Al principio, asumió que David estaría molesto, pero creía que con el tiempo aceptaría su felicidad y apreciaría su deseo de estar siempre con él. Después de un corto periodo de citas con Raiyan, planeaba enfocarse en construir una relación más cercana con él. Ya había compartido este plan con Raiyan y tenía la intención de tener varias citas en un entorno más íntimo que un café. En su opinión, cinco citas serían suficientes para averiguar si estaba lista para dar el siguiente paso en una relación con él, pero lo haría solo durante el día o cuando David no estuviera disponible. Estaba dividida entre querer esta oportunidad y no querer que causara problemas en su matrimonio. Como lo hacía todos los sábados antes de los informes trimestrales, David no regresó a casa hasta cerca de la medianoche. Kalin se preguntó cómo iba a manejar la recopilación de datos y el viaje propuesto, pero luego se dio cuenta de que él no lo iba a hacer. Él admitió que ella elegiría a Raiyan y que sería injusto cancelar sus planes por una idea de último momento. Kalin esperaba que David estuviera de humor romántico hoy. Después de días largos como estos, a menudo disfrutaba de momentos tranquilos de intimidad cuando regresaba a casa. Según él, esto lo ayudaba a relajarse y recordar por qué trabajaba tan arduamente. A veces, esto llevaba a que hicieran el amor, lo cual Kalin siempre esperaba con ansias debido a su profundo amor por él. Cuando comenzó a sentirse cansada, se animó al escuchar la puerta del garaje abrirse, esperando que su esposo entrara al dormitorio. Se acostó bajo la manta, dejando sus hombros descubiertos. ¿Cómo estás, querido? preguntó ella. Como siempre, respondió él y comenzó a desvestirse en el dormitorio. Pero cuando llegó el momento de desnudarse por completo, de repente se dirigió al baño. Las esperanzas de Kalin aumentaron al escuchar que la ducha se encendía, pero se desvanecieron cuando David apareció en sus habituales pantalones cortos. Kalin vio esto como una oportunidad para apartar la colcha y mostrarse. Mi amor, tal vez podamos reanudar nuestra relación esta noche. ¿Estás segura de que tu novio no se preocupará? dijo David. David, estos comentarios no ayudarán. ¿No podemos simplemente disfrutar de la compañía del otro esta noche como pareja casada, como hombre y mujer, como amantes, sin preocuparnos por nadie más? David estaba claramente dividido. A pesar de sus decisiones, él seguía profundamente apegado a ella y ella nunca dejó de preocuparse por él. Él creía que ella estaba siendo honesta acerca de no tener aún una relación íntima con este otro hombre. Recordando cómo se besaron después de la primera cita, no pudo evitar asumir que ella se mantendría fiel a sí misma. Sabía que su única oportunidad era dar lo mejor de sí y tratar de convencerla de que no lo hiciera. Después de todo, tan pronto como ella cruce la línea y haga el amor con Raiyan, él no tiene la intención de continuar su relación física. Rápidamente se quitó los pantalones cortos, ganándose una sonrisa agradecida de su esposa. Durante las siguientes dos horas, Kalin utilizó su hermoso cuerpo para complacer a su esposo y se alegró de que él respondiera con el mismo entusiasmo. Ella esperaba que su esposo viera que podía satisfacerlo plenamente mientras simultáneamente buscaba su propia satisfacción con Raiyan. Mientras tanto, él esperaba que ella estuviera lo suficientemente satisfecha como para abandonar sus planes de tomar un amante. A la mañana siguiente, David intentó retenerla, esperando que no quisiera irse a encontrarse con su amante. La colmó de caricias, la abrazó y la besó para expresar su amor. Con el tiempo, sintió su preocupación y se dio cuenta de que su plan estaba funcionando. Se permitió sentir un rayo de esperanza. A las diez, Kalin se soltó suavemente de su abrazo. Lo siento, David. Necesito empezar a hacer las maletas, se disculpó. Su intento de ganarla de nuevo fue infructuoso. Como antes, ella eligió a su novio sobre él. Por supuesto, respondió él, se sentó y rápidamente se puso los pantalones cortos, tratando de mantener la modestia. La idea de que su esposa, que lo había visto desnudo innumerables veces, se estuviera preparando para encontrarse con su amante mientras lo veía desnudo le parecía particularmente ofensiva. Sin dignarse a mirarla, salió del dormitorio. Kalin sintió una punzada de tristeza al ver a su esposo irse. Apreciaba mucho sus abrazos matutinos y se quedó en la cama el mayor tiempo posible. De mala gana, se levantó para ducharse y prepararse para encontrarse con Laiyan. No había duda de que iría a él oliendo a intimidad con su esposo, sería irrespetuoso y grosero, al igual que regresar a su esposo después de la intimidad con Laiyan en el futuro. Meditó sobre la situación mientras el agua corría sobre ella y buscaba formas de aliviar el dolor de David. La única solución a la que pudo llegar fue abandonar por completo la idea de tener un amante, pero esa no era una opción que quisiera considerar. Se vistió con un atuendo modesto pero seductor, completo con medias, ligas y ropa interior a juego. Aunque no tenía la intención de mostrarle a Laiyan su ropa interior, se sentía segura y atractiva con ella. El tiempo se estaba agotando y se apresuró a prepararse para salir, llamando a David con la esperanza de despedirse de él y asegurarle su amor. Pero cuando lo llamó, solo hubo silencio. Buscó en su oficina, pero no estaba por ningún lado. Solo cuando miró en el garaje y vio que su amado convertible Mustang de 1968 no estaba, se dio cuenta de que él se había ido sin decir una palabra. Respirando profundamente, cerró la casa con llave y se dirigió al restaurante. Su atención estaba enfocada en encontrarse con Laiyan, por lo que no notó el sedán discreto que la seguía desde su vecindario. Cuando llegó, Laiyan ya estaba afuera y ella se disculpó por llegar unos minutos tarde. Después de besarla en la mejilla y asegurarle que no era un problema, se sentaron rápidamente a la mesa. En la compañía de este joven encantador y atractivo, todos los pensamientos sobre David desaparecieron de su mente. La conversación durante el almuerzo fue amena y ella lo disfrutó enormemente, como siempre lo hacía con Laiyan. La comida estaba deliciosa y no pudo evitar pensar en su esposo, preguntándose si sería apropiado invitarlo a almorzar allí en el futuro, ya que nunca habían estado en ese lugar antes. El ballet fue increíble y quedó impresionada por el amplio conocimiento de Laiyan sobre las artes. Él le explicó inocentemente la trama y el significado simbólico de cada movimiento. En muchos aspectos, David era muy diferente de él y no pudo evitar preguntarse qué tipo de experiencia se había perdido por ello. Esto no era una crítica a David, porque nadie puede estar interesado en todo, pero se dio cuenta de lo bien que Laiyan y David se complementaban. Creía que cualquier nuevo interés que quisiera perseguir probablemente encontraría respuesta en uno de ellos. Si pudiera de alguna manera involucrar a David en esto, su relación con Laiyan podría ir más allá de una simple conexión física. Después de asistir al ballet, fueron a dar un corto paseo hacia las colinas cercanas. El terreno los llevó a un pequeño mirador que ofrecía una vista impresionante del paisaje de la ciudad. Kalin no pudo evitar preguntarse si era la única mujer a la que Laiyan había traído a este lugar, pero conociendo su pasado, no lo tomó de manera personal. Entendía por qué había decidido traerla aquí. Eres una mujer maravillosa, Kalin. Tengo suerte de tenerte aquí conmigo, dijo Raiyan. Creo que ambos somos afortunados, Raiyan, respondió Kalin con una sonrisa. Y desde ese momento comenzó su apasionado beso. El intenso deseo que sentía por este joven fuerte abrumó sus sentimientos, haciéndola dudar si sería capaz de aguantar hasta su quinta cita. Atrayéndolo más cerca, sus besos se volvieron más apasionados. Al darse cuenta de que el siguiente paso probablemente los llevaría a consumar su relación, se apartó de él a regañadientes una vez más. La decepción de Raiyan era evidente. Lo siento, Raiyan. Realmente quiero esto, pero como dije antes, tengo límites que debo respetar. Entiendo lo que quieres decir, Kalin. Comprendo que quieras sentirte cómoda antes de que avancemos. Y ya has mencionado algunos días en los que podemos vernos. Se me ocurrió que todas nuestras reuniones tomando un café deberían tener algún significado en términos de conocernos mejor. Tal vez fui demasiado impulsivo en este asunto. Quizás esto sea solo el empujón que necesita para acelerar la implementación de sus planes. ¿Cuándo puedes almorzar? Preguntó él. Teniendo en cuenta sus intenciones, no funcionará los lunes, pero debería funcionar el martes. Tendré tiempo para arreglarme antes de ir a casa. Por favor, planea todo en consecuencia. Traeré los suministros necesarios y discutiré los detalles mañana por la mañana en Starbucks. Rayyan regresó al estacionamiento del restaurante para recoger el auto de Kalin. Ella llegó a casa alrededor de las 6.30 pm y entró a una casa vacía, sintiéndose eufórica. Al revisar su teléfono en busca de un mensaje de David, no encontró ninguno y se apresuró a ir al dormitorio escuchando el sonido de la puerta del garaje abriéndose. Tan pronto como escuchó el sonido de la puerta del garaje abriéndose, señalando la llegada de David, se cambió rápidamente a un vestido de noche y se dirigió a la cocina para empezar a cocinar la cena. Debido al horario impredecible de David, había aprendido a cocinar comidas deliciosas en poco tiempo. Mientras comenzaba a sacar los ingredientes del refrigerador, David apareció desde el garaje. Hola, querido. ¿Cómo fue tu día? preguntó, inclinándose para besarlo. Él se apartó, evitando sus labios, claramente a un molesto porque ella había dejado su cama esa mañana para encontrarse con Laiyan. A pesar de sus frases cortas, ella encontró consuelo en el hecho de que él aún le hablaba. Había esperado que hacer el amor la noche anterior los acercara más, pero parecía que dejar su cama había anulado todos los restos de buena voluntad. Notó que él no preguntó cómo había sido su día. La cena estará lista en unos 20 minutos, le informó. Genial. Estaré en la oficina, respondió él. Kalín cocinó rápidamente un asado trillaki con arroz e invitó a David a cenar. Él se lavó las manos antes de unirse a ella en la mesa. Ella trató de hacer una pequeña charla. Entonces, ¿a dónde fuiste hoy? preguntó. Él respondió sin emoción a ningún lugar en particular. Simplemente tomé la autopista y conduje. ¿Hiciste alguna parada en el camino? Me detuve a almorzar en una pequeña tienda cerca de la autopista y tomé algunos descansos para estirar las piernas. Eso es todo. Kalín intentó cambiar la conversación hacia su día, pero David la interrumpió bruscamente. No me importa tu cita, Kalín. No intenté. No más hablar sobre este tema. David se levantó abruptamente, dejando caer su almuerzo a medio comer. Sin decir una palabra, se dirigió por el pasillo y desapareció en su oficina. Kalín se quedó en silencio durante unos minutos antes de decidir limpiar la mesa. No pudo evitar pensar que fue un error. Empacó las obras para que David pudiera llevarlas al trabajo si quería. Siempre le gustaba la forma en que ella cocinaba. Por la noche, limpió la casa, esperando que David eventualmente saliera de su oficina y pudieran pasar tiempo juntos. Esperaba salvar una mala noche simplemente compartiendo su amor por el ballet con él y esperando que eso pudiera interesarlo en el futuro. Rayyan no debería haberse preocupado, pero David no podía separar los dos temas. Decepcionada, se retiró al dormitorio, se preparó para dormir y se acostó con un libro, aún esperando que David se uniera a ella. Hacia la medianoche, quedó claro que David la estaba evitando y esperando a que ella se durmiera para irse a la cama. A regañadientes, Kalin cerró su libro y apagó la luz, perdiendo interés en la lectura. Se deslizó de nuevo entre las mantas, preguntándose si su culpa subconsciente estaba afectando como interpretaba las acciones de su esposo. Descartando rápidamente este pensamiento, se dio cuenta con su mente y corazón que no había hecho nada malo y que su amor por su esposo seguía siendo fuerte. Cualquiera que fuera el problema, definitivamente no era eso. No pudo sacudirse la sensación de que David la estaba evitando deliberadamente. Decidiendo no empeorar la situación, cerró los ojos y se quedó dormida fácilmente. La mañana siguiente, se despertó en una cama vacía y se dio cuenta de que David ya se había ido al trabajo. No estaba segura de si él había ido a la cama la noche anterior. Comenzó a sentirse molesta por su comportamiento. A pesar de sus intentos de asegurarle la solidez de su matrimonio, él continuaba fingiendo descontento y dejaba que estas emociones lo controlaran. Decidió que había tenido suficiente, no toleraría más su comportamiento. Kalin decidió continuar su relación con Raiyan mientras mantenía el papel de esposa devota de David, pero ya no le rogaría para que cumpliera su parte. Se mantuvo en su rutina diaria habitual, se vistió como siempre y se reunió con amigos en Starbucks. Cuando vio a Raiyan sentado en una esquina, sus ojos se encontraron de inmediato. Después de comprar café, se unió a él en la mesa. Fueron reservados y evitaron muestras públicas de afecto. No pude dejar de pensar en ti anoche, confesó Raiyan. Yo también, Raiyan, respondió ella. No puedo esperar para mañana, susurró, entregándole una pequeña nota. Aquí están los detalles para mañana. Mi apartamento está a unos minutos de aquí y pensé que sería mejor que un hotel. Hay más privacidad y no hay riesgo de que alguien nos vea registrándonos. Gracias por ser cuidadoso, Raiyan. No quiero causarle más dolor a mi esposo del que ya está experimentando. Por supuesto, respondió él. Charlaron un rato más antes de que Raiyan tuviera que irse al trabajo. Aunque sabía que todas sus amigas tenían parejas jóvenes, mantuvo sus planes con Raiyan en secreto. Tenía miedo de tener problemas con David si se enteraba, por lo que planeaba mantener todo en secreto. Esa noche, estaba feliz cuando David la saludó calurosamente y se unió a ella para cenar. Tuvieron una buena conversación, evitando mencionar a su amante. Kalin se alegró y esperaba que David comenzara a darse cuenta de que su relación con Raiyan no afectaría su relación. No percibió sus acciones como un intento de impedir que saliera con alguien más, aunque era cierto. Al día siguiente, llegó al apartamento de Raiyan, donde fue recibida con los brazos abiertos. Raiyan no perdió puerta. Se encontraron en un abrazo apasionado, respondiendo fácilmente a los avances del otro. Ambos estaban ansiosos por finalmente estar juntos y decidieron que los preliminares eran innecesarios. Unos minutos después de que Kalin entrara por su puerta, se encontró acostada de espaldas, haciendo el amor con un hombre que no era su esposo por primera vez en 25 años. Ella suplicaba por más, como se relajaron en los brazos del otro en la cama de Rayyan, disfrutando del momento. ¿Fue increíble? ¿Fui mejor que tu esposo? Preguntó él. Kalin se levantó y miró a Rayyan. No estamos discutiendo a mi esposo, dijo firmemente. Él es un gran compañero y no estoy aquí porque sea infeliz con él. Si intentas convertir esto en una competencia, me iré y nos veremos por última vez. ¿Entiendes? Rayyan rápidamente la tranquilizó. Por supuesto, no quise decir nada con eso. Solo quiero asegurarme de que estés feliz. Kalin se relajó de nuevo en sus brazos. Fue maravilloso, dijo. Realmente disfruto estar contigo y estoy deseando tener más momentos como este. Durante más de dos horas, continuaron haciendo el amor de una manera más suave y cariñosa que durante su primer encuentro apasionado. Kalin quedó impresionada por la habilidad de Rayyan para complacerla y su disposición a seguir su dirección en la cama. Aunque Rayyan era similar a David en algunos aspectos, tenía sus propias cualidades únicas que Kalin encontraba atractivas. Por otro lado, Rayyan encontraba atractivo el elegante físico de Kalin porque siempre se sentía atraído por mujeres mayores y más maduras. Imaginaba un futuro en el que tendrían una relación plena y duradera. Ella no quería divorciarse de su esposo y él no quería casarse. Había intentado vivir con sus novias antes, pero siempre terminaba en desastre. Prefería el espacio personal y no podía soportar la presencia constante de alguien cerca. Una mujer adulta y casada era una opción ideal para él. Al darse cuenta de que habían estado juntos durante casi tres horas, Kalin se fue a la ducha. Tomó jabón, champú y productos de higiene femenina para refrescarse. Kalin dejó sus pertenencias personales en el apartamento de Rayyan para que estuvieran a mano si fuera necesario. Después del último beso, se despidieron y Kalin se fue a casa mientras Rayyan iba al trabajo. Mientras esperaba que su esposo regresara, Kalin trató de arreglarse, revisando su reflejo varias veces para asegurarse de que todo se viera perfecto. Si David no se daba cuenta de su encuentro con Rayyan, ayudaría a evitar posibles conflictos. A A las 7 13 PM David entró por la puerta y fue recibido calurosamente por Kalin. Ella lo abrazó y lo besó en la mejilla, pero notó un cambio repentino en su comportamiento. Los brazos de David cayeron a sus costados y su cuerpo parecía tenso. Se apartó y una expresión preocupada apareció en el rostro de Kalin. Kalin, te acostaste con el hoy, ¿verdad? preguntó. ¿Qué? David, no entiendo. ¿Qué te hace pensar eso? Eres una criatura de hábitos, Kalin. Conozco tus hábitos mejor que nadie. Cuando éramos más activos, una ducha por la tarde era común. Pero en los últimos años, esto no ha ocurrido a menos que hubiera una razón especial. Hasta hoy, no he notado en años que el olor de tu jabón y champú fuera tan del día, dijo David. Considerando todo, la única explicación lógica es que recientemente te duchaste con la intención de lavar o disfrazar lo que pasó después de estar con él. Aunque aún es preferible a la alternativa, aprecio tus esfuerzos. Todo lo que has logrado es revelar lo que intentabas ocultar. Él pasó junto a ella y entró en la oficina. Ella maldijo en voz baja, segura de que su plan había fallado. Subestimó el aroma que la delató. Esperaba mantener sus acciones en secreto para David, diciéndole sólo que estaría ocupada en algún momento. Pero ahora tenía que replantearse su enfoque. Suspirando, se recompuso y se dispuso a preparar la cena. La cena fue sencilla, cocinó pechuga de pollo hervida con zanahorias y fideos linguini. Después corrigió nerviosamente a la oficina. David, la cena está lista, llamó ella. No tengo hambre, respondió él. Cariño, necesitas comer, insistió ella. Estoy bien, gracias, contestó. David, por favor, tienes que cuidarte. Dudo que hayas comido algo saludable en todo el día, le instó. Intenté ser educado en este asunto, pero veo que nada funcionará, Kalin. No quiero comer lo que cocinaste. Encontraré algo para mí más tarde, la despidió con un gesto. Ella salió de la habitación, sintiendo que tampoco tenía hambre. Kalin guardó cuidadosamente la comida en la nevera, decidiendo que podría dársela a uno de los colegas de Joan si David no la comía. A pesar de su riqueza, Kalin no podía aceptar la idea de desperdiciar comida porque creció en una familia donde era difícil encontrar comida en la mesa. Durante toda la noche, Kalin pensó en cómo ver a Rayyan sin que David se enterara. Era muy importante para ella mantener todo en secreto. Independientemente de si él sabía sobre su aventura, no debía conocer el momento exacto de sus encuentros. Sorprendentemente, la idea de no hacerlo en absoluto no se le ocurrió. Se fue a la cama sola y se quedó dormida más fácilmente de lo esperado. Lo atribuyó a la satisfacción que sintió con Rayyan más temprano ese día. Incluso preocuparse por si David se enteraba no la detuvo para dormir. Cuando se despertó alrededor de las cuatro de la mañana, descubrió que David había desaparecido de su cama. No sorprendida por su ausencia, se quedó impactada al verlo dormir con la cabeza sobre la mesa. Lo despertó suavemente y le dijo, David, David, cariño, entiendo que estás molesto, pero no es bueno para ti dormir así. Ve a la cama o, si quieres, puedes ir al cuarto de invitados. Es malo para tu espalda dormir en esta posición. Sé que estás enojado conmigo, pero todavía te amo y quiero cuidarte. Por favor. David se despertó, limpiando la saliva de sus manos y boca. Se sentía desorientado, como solía ocurrirle al despertarse y no estaba seguro si los eventos anteriores eran reales o si era solo una pesadilla. Así que se dejó llevar hasta su dormitorio al final del pasillo. Cuando ella comenzó a desvestirlo, le asaltó una repentina realización de que todo esto era real. Percibió sus acciones como un intento de seducirlo y de inmediato comenzó a resistirse. Para, Kalim, para, rogó. David, solo estoy tratando de prepararte para dormir, explicó ella con calma. Pero él no quería que lo hiciera. Por favor, para. Solo unos botones más, insistió. Decepcionado, la empujó. Maldita sea, Kalim, quita tus manos sucias de mí, espetó. Kalim retrocedió, herida por sus duras palabras. David había levantado la voz antes, pero en los últimos veinticinco años podía contar con los dedos cuántas veces había sucedido. Sentada en la mesa, luchó infructuosamente por contener las lágrimas. Solo estaba tratando de desvestirte para que pudieras ir a la cama. No intenté hacer nada más, explicó. Él respondió, lo sé. Solo que no me gustó que me tocaras con manos que estuvieron en el cuerpo de otro hombre hace menos de un día. Está bien. Creo que entiendo esto, aunque no completamente. Me he duchado y lavado las manos muchas veces desde entonces, pero sé que tiene más que ver con tu mentalidad. Lo siento. David, te estoy dejando, dijo Kalim. Luego fue a otra habitación para darle a David el tiempo que necesitaba para meterse en la cama. A pesar de su reacción inicial, estaba segura de que con el tiempo David aceptaría la situación. Aunque todo se estaba desmoronando, nunca pensó en romper con Raiyan. Al contrario, lo veía como un desafío a su determinación y perseverancia, prometiendo no rendirse. Comprobó a David que ya estaba dormido, luego regresó a su cama y rápidamente se quedó dormida. Al día siguiente, miércoles, David le informó por mensaje de texto que llegaría tarde al trabajo, mostrando al menos un poco de atención incluso sin la llamada telefónica habitual. Se dio cuenta de que no podría hacer mucho para apoyarlo en este momento difícil, ya había hecho todo lo que podía. Mientras se preparaba para su próxima conversación, sabía exactamente qué decir. La anticipación de reunirse con Rayyan el jueves por la mañana la inquietaba. El día anterior habían acordado encontrarse en Starbucks para hacer un horario de encuentros. Los lunes no estaban disponibles debido a la apretada agenda de Rayyan y Kalin decidió evitar los viernes y los fines de semana para respetar el tiempo que pasaba con David. Decidieron reunirse en el apartamento de Rayyan los martes y jueves sin querer verse con demasiada frecuencia ni muy cerca el uno del otro. La reunión con sus amigas pareció durar una eternidad y tan pronto como terminó prácticamente salió corriendo del edificio. Tuvo que luchar conscientemente contra el impulso de exceder el límite de velocidad para no ser detenida. Había oído que la intimidad prohibida compañero después de tantos años. Entró en el apartamento de Rayyan cuya puerta como había prometido estaba desbloqueada. Rayyan ya estaba acostado en la cama y como antes no necesitaron ningún preludio. Rápidamente comenzaron otra sesión apasionada que duró alrededor de tres horas. Afortunadamente el horario flexible de Rayyan les permitía pasar tiempo juntos. No podía negar que Rayyan parecía ser un mejor amante que David aunque nunca lo admitiría. Esto no era sorprendente considerando que David era un esposo leal y devoto que hacía todo lo posible para hacerla feliz en la cama. Por el contrario Rayyan había estado con muchas mujeres y había adquirido varias habilidades que traía a la cama con Kalin. Al final era hora de irse y regresar a casa. Después de revisar su teléfono no encontró mensajes y decidió que David estaría en casa a su hora habitual. Mientras se vestía y se ponía al volante pensó en que le diría esa noche. Después de ducharse y lavarse bien se dio cuenta de que el aroma podría delatarla pero tenía un plan para eso. Con ropa de descanso habitual se sentó y esperó a que noches querido David vas a comer lo que cocine hoy o solo me preocupo por mí misma estoy bien merendé en el camino a casa respondió no deberías comer comida rápida no es saludable lo sé estaré en la oficina dijo y se fue David cuando tengas un minuto me gustaría hablar contigo sobre algo le dijo está bien está bien respondió y desapareció en su oficina al final del pasillo mientras Kalin se concentraba en prepararse para la recaudación de fondos notó que David no parecía querer comenzar la conversación que tanto deseaba finalmente cerró su computadora portátil y entró en su oficina David podemos hablar ahora preguntó él respondió con desgana tal vez Kalin se sentó en una silla y dijo cariño quiero que sepas que te amo profundamente mi nueva relación no cambia mi actitud hacia nuestro matrimonio acepto tu punto de vista incluso si no coincide con el mío esto es lo que considero necesario para mí y lo que deseo esperaba 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 más apertura y comprensión de tu parte pero desafortunadamente esto no sucedió David quiero decir que estoy dispuesta a ser paciente y darte el tiempo que necesitas para superar esto seguiré estando presente todas las noches y fines de semana espero que aún podamos pasar tiempo juntos y estar cerca como siempre lo hemos estado pero si decides ignorarme durante este tiempo tendré que soportarlo pero aún estaré aquí esperando que podamos superar esto entonces tienes la intención de seguir saliendo con Laiyan si y pensaste que sería difícil para mí averiguar su nombre Kalin no supongo que simplemente asumí que no querría saberlo además David quiero disculparme por ese incidente del martes cuando se hizo evidente durante la ducha de la tarde que estaba teniendo una aventura con Laiyan no quiero que sepas cuando me estoy encontrando con él así que comenzaré a Ducharme después del almuerzo en días laborables te aseguro que no nos vemos con mucha frecuencia pero de esta manera siempre estaré en el mismo estado cuando llegues a casa del trabajo todos los días entiendo que esto puede no ser una opción ideal pero es la mejor solución que puedo ofrecer en este momento entonces Kalin es esta tu decisión final sobre este asunto hay algo que pueda decir o hacer para convencerte de terminar tu relación con Laiyan lo siento David pero no bueno aprecio tu honestidad aunque no era lo que esperaba escuchar supongo que tendré que averiguar cómo manejarlo eso es todo lo que querías decirme solo quiero que sepas que te amo cariño realmente te amo espero que entiendas que mi amor por ti no depende de las necesidades físicas que Raiyan satisface David sonrió con ironía y asintió con pesar Kalin esperó unos momentos para ver si su esposo quería decir algo más luego salió silenciosamente de la oficina y cerró cuidadosamente la puerta detrás de ella estaba nerviosa por la conversación pero orgullosa de haberla manejado con éxito estaba segura de que David entendería su punto de vista tan pronto como se diera cuenta de su importancia para ella y del impacto mínimo en su relación cumpliendo su promesa Kalin se quedó en casa el viernes por la noche y durante todo el fin de semana saliendo de la casa solo para hacer algunos recados esperando asegurarlo de que sus intenciones eran inocentes pero él decidió no acompañarla la comunicación entre ellos fue mínima David no mostraba hostilidad pero tampoco mostraba amor o afecto Kalin entendía que David aún se estaba acostumbrando a su nuevo estilo de vida y estaba dispuesta a darle tiempo a pesar de la falta de reacción de David a sus intentos de intimidad el sábado por la el tiempo sabía la principal razón de su comportamiento pero no se desanimó creía que aunque podrían haber dificultades por delante David eventualmente se daría cuenta de que las cosas mejorarían David se fue temprano el lunes por la mañana y Kalin sospechaba que tal rutina duraría algún tiempo a pesar de la incomodidad de tener que ducharse a media tarde para calmar los sentimientos de David creía que eventualmente todo volvería a la normalidad después de reunirse con sus amigas escuchó cómo pasaron el fin de semana con sus parejas mientras compartían sus historias Kalin recordó el tiempo que pasó con Layan los recuerdos despertaron emociones en ella haciendo que su corazón latiera más rápido y su cuerpo se calentara ¿estás bien Kalin? tu cara está un poco roja estoy solo tengo un poco de calor respondió Kalin tomando un sorbo de agua para refrescarse intentó concentrarse en la historia que estaba contando pero la presencia de Rayan seguía filtrándose en sus pensamientos temiendo traicionar sus sentimientos los apartó y se distrajo con éxito con otros pensamientos después de una noche de lunes entre semana con David Kalin comenzó a prepararse para un encuentro con Rayan el martes Rayan la recibió en bata que inmediatamente se quitó y la abrazó con entusiasmo sin vacilación ni advertencia tomó el control y ella se entregó al agudo placer del momento después de una cita apasionada descansaron en los brazos del otro entiendo que tu esposo esté molesto Kalin pero no puedo evitar preguntarme cómo están las cosas en casa te sientes segura preguntó Rayan gracias por la preocupación Rayan pero David no representa una amenaza le aseguró Kalin le resulta difícil adaptarse a las nuevas condiciones lo que nos hace sentir distantes y fríos parece estar evitándome aunque lo niega ¿sigues en contacto? esto podría ser una señal positiva le expreso mi amor y apoyo y trato de estar con él le llevará un tiempo darse cuenta de que no eres una amenaza para nuestro matrimonio pasaron otra hora haciendo el amor antes de que Kalin se fuera después de limpiarse y darse un baño y una ducha se acomodó con un libro esperando a que David llegara a casa o al menos enviara un mensaje a las 7 36 pm entró por la puerta hola querido ¿cómo están las cosas en el trabajo lo saludó está bien respondió él ¿quieres cenar esta noche? preguntó ella tuve un almuerzo tarde estoy bien respondió hay algo de lo que quieras hablar preguntó ella no estaré en la oficina dijo y desapareció en la habitación está bien estaré aquí si me necesitas o cuando lo hagas añadió juguetonamente cuando la puerta se cerró suavemente Kalin se quedó sola en la sala nuevamente pensó en cómo David parecía dividir su tiempo entre trabajar y evitarla en la oficina pero decidió darle libertad como había planeado cuando volvió a su libro se sintió segura de que había tomado la decisión correcta en las semanas siguientes Kalin continuó saliendo con la ella en los martes y jueves disfrutando de la apasionada intimidad con él sus noches y fines de semana con David permanecieron iguales mantuvieron una relación respetuosa comunicándose cuando era necesario Kalin invitaba constantemente a David a cenar pero él siempre tenía una excusa para negarse cada noche David se iba a su oficina dejando a Kalin para leer hacer trabajo de caridad ver televisión o navegar por internet a pesar de los momentos de soledad Kalin no perdió la esperanza de poder tener a un esposo amoroso y presente así como a un amante apasionado y atento esta fe la ayudó a soportar la soledad con fortaleza esto continuó durante tres meses hasta que Kalin finalmente notó un cambio en el comportamiento de su esposo aunque la rutina diaria seguía siendo la misma él comenzó a llegar a casa con una actitud más positiva incluso si llegaba más tarde de lo habitual comenzaron a cenar juntos varias veces a la semana y a veces disfrutaban de la compañía del otro viendo programas de televisión intrigantes o simplemente sentados y leyendo juntos aunque la relación romántica entre ellos no se reanudó Kalin estaba segura de que los cambios en el comportamiento de su esposo indicaban un cambio en su actitud creía que sólo era cuestión de tiempo antes de que la intimidad física se reanudara sin embargo pasaron tres meses más sin ningún progreso y no estaban más cerca de reanudar su relación parecía que su relación había llegado a un callejón sin salida y parecían más vecinos o amigos que una pareja que avanzaba aunque Kalin estaba agradecida por el progreso que había hecho no podía esperar que su relación se desarrollara más a pesar de su increíble cercanía con Raiyan no tenía sentimientos por él y anhelaba la conexión íntima que compartía con David con Raiyan sólo era una conexión física con David era amor y realmente lo extrañaba esa noche decidió hablar abiertamente sobre esto con David David quiero que sepas cuánto aprecio tu comprensión sobre mi relación con Raiyan sé que no fue fácil para ti comenzó bueno no me dejaste opción Kalin respondió David lo sé y lamento que las cosas hayan resultado así pero aún me preocupa nuestra falta de intimidad o de cualquier tipo de vida íntima admitió ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hicimos el amor después de que comencé a salir con Raiyan extraño la cercanía entre nosotros estoy feliz con lo que está sucediendo pero no puedo evitar preguntarme cuándo podemos avanzar no lo dije directamente Kalin pero no tengo planes de hacer el amor contigo David esto es absurdo siempre me aseguro de estar muy limpia para ti no tenemos razón para no estar cerca entiendo tu punto de vista pero no siento lo mismo tomaste una decisión con la que no estuve de acuerdo no lo olvides también tengo derecho a tomar una decisión e imponértela dijo David levantándose y dirigiéndose hacia la cama Kalin se quedó atónita ante esta repentina declaración de control esperaba que su aventura con Raiyan encendiera una chispa en David y lo animara a luchar por su favor aunque que David sintiera celos lo veía como un posible beneficio añadido a su relación Kalin nunca había imaginado un escenario en el que no tendría intimidad con David mientras salía con otra persona no podría resistirse para siempre estaba segura de su plan y creía que todo se resolvería Kalin decidió aumentar discretamente la presión sobre David hasta ahora le había dado la oportunidad de reflexionar pero ahora sentía que necesitaba un pequeño empujón se había contenido esperando que con el tiempo él quisiera tener una relación íntima con ella de nuevo después de escuchar su declaración de que renunciaría a sus afectos mientras Ryan estuviera cerca cambió de estrategia decidió intensificar el coqueteo se volvería más atractiva físicamente por ejemplo abrazándolo con todo su cuerpo se pondría ropa reveladora para dormir o quizás no usaría nada aunque nunca había dormido desnuda antes estaba dispuesta a cambiar eso su objetivo era hacer que fuera casi imposible para el resistirse sabiendo que una vez que sucumbiera ya no podría rechazarla este este plan parecía infalible pero desafortunadamente al final nada funcionó durante los siguientes dos meses Kalin intentó de todas las maneras posibles convencer a su esposo para que intentara pero él no mostró interés a pesar de sus mejores esfuerzos él permaneció distante después de que abandonó esta parte de su plan habían pasado ocho meses desde su último encuentro íntimo aunque Rayyan satisfacía sus necesidades físicas anhelaba la conexión emocional que hacía el amor con David le proporcionaba Kalin se sentía cada vez más frustrada e insatisfecha después de permanecer en este estado por otro mes finalmente decidió aceptar lo que David estuviera dispuesto a ofrecer si no estaba interesado en una relación física debido a su conexión con Rayyan entonces que así fuera si prefería una relación sin sexo lo aceptaría decidió demostrarle su amor de diferentes maneras y aceptar cualquier afecto que él estuviera dispuesto a dar esta decisión fatídica marcó el comienzo de su último viaje juntos en una cálida mañana de miércoles Kalin estacionó su Lexus frente al edificio de oficinas de su esposo tomando su bolso se registró en el mostrador de seguridad y luego subió al séptimo piso había pasado mucho tiempo desde que había visitado la oficina durante el día y no había apreciado lo concurrido que estaba terry la secretaria de confianza de david la notó inmediatamente cuando salió del ascensor señora lynch es genial tenerla de vuelta ha pasado mucho tiempo desde su última visita la saludó terry con calidez hola terry me alegra verte también está david en su oficina preguntó ya dirigiéndose a la oficina de david si él está en su oficina pero podría esperar un minuto terry pidió están trabajando con documentos confidenciales esta mañana así que he sido instruida para anunciar a todos los que vengan terry tomó el teléfono y marcó el número de david señor lynch su esposa está aquí para verlo dijo calín no pudo escuchar la respuesta de david pero escuchó su voz al otro lado de la línea después de una breve conversación terry informó a calín sólo tomará un par de minutos señora lynch necesita certificar algunos documentos calín asintió comprendiendo y aprovechó para mirar alrededor de la oficina mientras esperaba reconoció a varios conocidos y notó algunas caras nuevas en la sala no pudo evitar notar que el escritorio de elén estaba vacío elén había sido la asistente personal de confianza de david durante muchos años así que calín asumió que estaba en su oficina con él un momento después la puerta se abrió y una mujer impresionante apareció en el umbral era más baja que calín con cabello castaño oscuro y una figura grácil que tensaba los botones de su blusa calín estimó su edad entre 20 y 30 años calín inmediatamente la detestó señora lynch es muy agradable conocerla finalmente mi nombre es alana saludó con una sonrisa alana invitó a calín a seguirla hacia la oficina de david calín caminó detrás de ella sintiéndose insegura y fuera de lugar sabía que había recorrido este camino con elen muchas veces antes pero la situación era diferente ahora elen siendo mayor y casada tenía conversaciones amistosas durante sus caminatas pero con alana se sentía inusual e incómodo cuando llegaron a la oficina mientras calín entraba sintiendo la tensión en el aire gracias alana ahora puedes tomarte un descanso para el almuerzo continuaremos a las dos dijo david si señor respondió alana con firmeza dejando la oficina y cerrando la puerta detrás de ella como puede caminar con esos zapatos y no caerse se preguntó calín espero que no hayas venido aquí para hacer comentarios sarcásticos sobre mi asistente intervino david tu asistente qué pasó con el en preguntó la ascendieron ahora es asistente ejecutiva del propietario y seo explicó david el trabajo se volvió demasiado para ella especialmente ahora que acaba de cumplir 60 años y necesitaba descansar decidí crear una nueva posición para ella con menos responsabilidad y sin necesidad de viajes de negocios ella te acompañará en tus viajes ahora es gracioso e irónico verte celoso dadas las circunstancias comentó calín por qué estás aquí calín para almorzar con con esposo preguntó david veo de todos los días elegiste el miércoles no veo la diferencia ha pasado aproximadamente un año desde que viniste aquí durante la semana por qué estás aquí ahora continuó porque extraño a mi esposo quiero pasar tiempo con él te amo lo creas o no y solo quería verte respondió calín está bien calín un nuevo restaurante vietnamita ha abierto en la calle siguiente y es muy sabroso vamos a almorzar allí sugirió david caminaban en silencio comentando ocasionalmente sobre objetos que pasaban calín rodeó su brazo alrededor de david pero él no pareció importarle fueron sentados rápidamente y la anfitriona saludó a david por su nombre permitiendo que calín asumiera que era un visitante regular mantuvieron una conversación casual y david recomendó algunos platos antes de que ordenaran el almuerzo calín extendió la mano y tomó la de david sintiéndose satisfecha de que él no se retirara crees que te amo david preguntó amor en qué mundo de fantasía vives cómo puedes amarme después de lo que has hecho respondió david tengo que admitir elegiste a un tipo bastante decente replicó calín qué quieres decir cómo sabes algo sobre ryan preguntó ella de hecho sé bastante he he hecho mi investigación confesó david lo he investigado así es como reuní tanta información sobre él incluidas tus visitas regulares a su apartamento todos los martes y jueves también noté que convenientemente te reúnes conmigo los miércoles para charlar pero como dije al menos él no es un estafador o un cazafortunas puedes hacer la vista gorda a esto pero prefiero estar al tanto continuó david poseo una empresa muy exitosa y ganamos dinero significativo tal vez sólo estabas buscando una oportunidad para conocerlo me disculpo por traer a colación temas personales tuve que pensar en el hecho de que sus motivos podrían no ser completamente nobles especialmente considerando que está involucrado con una mujer casada pero parece que sólo le interesan las relaciones físicas y no tiene intención de chantajearnos dudo mucho que sea capaz de tal cosa david cambiemos de tema vine aquí para estar contigo y discutir nuestra relación desvió calín qué relación calín parecemos más vecinos y amigos que una pareja casada no hemos tenido intimidad durante casi un año añadió calín es tu decisión david él sonrió y respondió si esta es mi decisión no porque decidiste engañarme calín no hacemos el amor y el poco tiempo que pasamos juntos se limita a ver televisión o permanecer en la misma habitación es por eso que estoy aquí hoy no estoy satisfecha con la situación actual y quiero cambiar algo quiero dejar claro que no planeo renunciar a la comunicación con la yan pero quiero maximizar el tiempo que pasamos juntos parece que aquí es donde está nuestro malentendido calín desde mi punto de vista mientras esté saliendo con la yan eso es lo mejor que puede ser no estoy de acuerdo david creo que nuestro matrimonio puede ser tan fuerte como siempre pasar tiempo con la yan no me impide pasar tiempo contigo no tengo sentimientos románticos por él así que mis emociones no están divididas en pocas palabras no puedo ver el tiempo que paso con la yan de la misma manera que el tiempo que paso con mis amigos no no solo otro interés es completamente diferente no me importa que pases tiempo con tus amigos porque nadie debería girar alrededor de una sola persona en su vida pero no puedo continuar nuestro matrimonio como si nada estuviera pasando mientras estás con otro hombre tu afirmación de que todo sigue igual es ridícula antes había dos personas en nuestro matrimonio ahora hay tres así que no no es lo mismo que antes y nunca será lo mismo que antes tu negación del amor por él es repugnante lo ves como una herramienta para la intimidad usas a tu amante como un juguete para tus placeres la ira de David creció durante su diatriba a pesar de los intentos infructuosos de Kalin por calmarlo al final tiró 50 pesos sobre la mesa y salió corriendo Kalin apresuradamente empacó sus cosas murmuró una disculpa a los clientes cercanos que la miraban con miradas desaprobadoras y salió rápidamente del restaurante echó un vistazo hacia la oficina de David y notó su alegre caminar en la distancia al darse cuenta de que no podría alcanzarlo decidió tomarse su tiempo y regresar a su coche apenas pudo contener sus emociones hasta llegar a la seguridad de su coche tan pronto como cerró la puerta no pudo contener más las lágrimas no podía entender por qué su relación con ryan estaba afectando su matrimonio especialmente cuando joan y otras mujeres de su círculo tenían amantes pero estaban felizmente casadas no podía entender por qué era tan difícil para ella tal vez debería contarles a sus amigas sobre esto descartó la idea no queriendo que pensaran que había arruinado lo que ellas estaban haciendo sin esfuerzo después del trabajo regresó a casa y como de costumbre se dio una ducha por la tarde no quería que david sospechara que había acudido a ryan en busca de consuelo después de su pelea así que siguió con su rutina habitual esperaba una conversación más cortés con su esposo seguir ignorando la situación actual david llegó a casa tarde cerca de las nueve de la noche habiéndole avisado a kalim con anticipación mientras lo esperaba se ocupó de la cena y de limpiar ligeramente david podemos hablar preguntó no sé qué más decir kalim empezaste una aventura a pesar de mis objeciones respondió él y continuó durante casi un año parece que piensas que el problema radica en mi desacuerdo con esto no en el hecho de que estás involucrada en ello no llegaremos a un acuerdo así que por qué continuar esta conversación si entiendo todos tus argumentos pero todavía creo que tenemos el potencial de convertirnos en algo más de lo que somos ahora hemos estado juntos por 25 años por supuesto podemos aspirar a más que nuestra posición actual nuestra situación actual es el resultado de tu traición calín no tiene sentido replicó david joan alan gail y marge viven en matrimonios felices y amorosos y tienen amantes con los que pasan tiempo cuando sus esposos no están disponibles no entiendo por qué no podemos lograr lo mismo insistió calín david soltó una risita suave e invitó a su esposa a sentarse sabes cuando todo empezó hablé con sus maridos bueno excepto por wendel sus aventuras son bien conocidas y todos saben que fue infiel a joan mucho antes de que ella hiciera lo mismo pero hablé con los otros sobre lo que al principio esperaba que dejaras en el pasado te dejé salir en citas e incluso saliste con ryan un par de veces durante citas diurnas pero después de la segunda reunión dejaste en claro que planeaba seguir viéndolo en el futuro sin saber qué hacer en tal situación me dirigí a maridos experimentados en busca de consejo para descubrir cómo manejan tales circunstancias me dieron algunos consejos útiles que he estado aplicando desde entonces oh David eres tan atento Kalin quedó atónita por este descubrimiento ya que no había notado ningún esfuerzo por parte de David para fortalecer su matrimonio sabías que de las cuatro parejas que admiras solo Rick y Gail permanecieron unidos después de que la esposa tuviera una aventura continuó resulta que Joan empezó una aventura en respuesta a la infidelidad de Wendel cuando Wendel se enteró de esto terminó su relación íntima con ella sin problemas me cuesta creerlo respondió Kalin Joan siempre habla de lo felices que son solo está fingiendo rara vez pasan tiempo juntos apareciendo como una pareja feliz solo en eventos públicos tienen dormitorios separados y apenas se comunican confiando en mensajes de texto y correo electrónico Marge que tuvo un matrimonio fallido con Norm se enteró de la aventura de Joan y decidió hacer lo mismo a pesar de esto su matrimonio no feliz ya que todavía están casados Marge elogiaba constantemente su matrimonio probablemente porque como Joan querían que otros creyeran que estaban bien para mujeres mayores y acomodadas como ellas mantener una imagen positiva era extremadamente importante Kalin dijo bueno son mis amigas y serían honestas conmigo David simplemente sonrió en respuesta Gail lo siguió y Rick admitió que al principio intentó ignorar las señales y comportarse como de costumbre pero con el tiempo se dio cuenta de que después de unos meses ella claramente perdió interés en su relación ya no encontraba satisfacción en la intimidad mundana que tenía con su esposo como pareja casada en cambio se entregaba a emocionantes y ilícitas reuniones con un joven después del almuerzo me fue difícil aceptar esta revelación me parece poco probable que mis amigas me engañen tanto sobre su matrimonio tal vez los maridos exageran para exponer a sus esposas de manera negativa pensé y dudo mucho que los maridos con la excepción de Wendell prescindan de la intimidad encontraron una solución simple para satisfacer sus necesidades físicas contrataron asistencia personal tardó un momento en darse cuenta de la realidad de esta afirmación cuando sucedió se sorprendió es esta la nueva chica que contrataste exclamó David no se inmutó por la explosión de Kalin de hecho lo esperaba contraté a Alana poco después de que diste ese discurso explicó dije la verdad de que Aileen necesitaba ayuda y que se debía crear otra posición pero en realidad contraté a Alana basándome en sus cualidades empresariales tiene una educación empresarial y fue altamente recomendada su trabajo requería que pasáramos mucho tiempo juntos por lo que nos conocimos bien después de unos meses me sentí lo suficientemente cómodo como para confiarle todo lo que tenía en mente fue un gran alivio finalmente compartir mis pensamientos y sentimientos por esa época noté un cambio en su estado de ánimo y me pareció que finalmente estaba empezando a entenderme desde entonces podemos discutir cualquier tema sin dudarlo probablemente fue entonces cuando noté que tu estado de ánimo había mejorado y me pareció que finalmente comenzabas a entenderme nos contábamos casi todo y nos hicimos muy cercanos cuando empezaron a salir hace sólo un par de meses a diferencia de ti no salto a la cama con alguien que conocí en un café calín reaccionó visiblemente a la ofensa david continuó explicando hemos estado llegando a esto durante mucho tiempo teníamos una relación natural relajada con mucho coqueteo y subentendidos estaba seguro de que le gustaba juzgando por sus acciones su suave toque de manos cuando estábamos cerca encendía algo en mí me sentía atraído hacia ella de una manera que no esperaba una noche nos quedamos hasta tarde para terminar un proyecto y a medida que avanzaba la noche no quería irme como vivía sola y no tenía un lugar específico decidimos tomar unas cervezas y charlar sentados uno al lado del otro en el sofá de cuero de mi oficina nos sentíamos cercanos oh dios mío te burlaste de mí en ese sofá david bromeó a lo que él solo sonrió en respuesta está bien entiendo de qué hablas lo siento así comenzó un nuevo capítulo pensé si puedes hacerlo entonces yo también puedo hacerlo siempre elijo el momento en que estás llevada y trabajaste tarde a propósito para hacerlo como dije tú y yo prácticamente vivíamos como vecinos tomaste tu decisión y yo tomé la mía no es equivalente david mi tiempo con ryan no interfería con nuestro tiempo juntos no puedes decir lo mismo por supuesto las situaciones eran diferentes tú fuiste la primera en abandonar el matrimonio yo solo reaccioné entiendo que intentaste mostrar preocupación al tomar la iniciativa y reconozco esos esfuerzos a pesar de mis dudas iniciales pero no me sentí obligada a prestar atención en respuesta kalin sufrió incapaz de deshacerse de la imagen mental de la intimidad de su esposo con otra mujer por primera vez reclmente se dio cuenta de cómo su relación con ryan a pesar de sus límites podía afectar a david pensó que sería fácil excluirlo pero resultó que no era tan fácil pasaron varios minutos antes de que david hablara nuevamente necesito decirte algo más kalin dijo qué es exactamente logró susurrar alana está embarazada alrededor del segundo mes dijo los ojos de kalin se abrieron de par en par y respiró profundamente parecía que todo estaba mal pero empeoró es es tuyo alana me aseguró que es cierto y lo confirmará kalin quedó atónita por este descubrimiento cómo sucedió esto preguntó david respiró hondo antes de responder se hizo intencionalmente kalin se tambaleó atónita por el nuevo golpe no sabía cuánto más podría soportar pero necesitaba saber la verdad era hora de poner todo sobre la mesa sin importar cuán doloroso fuera tú tú la dejaste embarazada fue intencional preguntó pero por qué tengo una empresa exitosa kalin que ambos poseemos no tengo a nadie más a quien dejársela originalmente planeé vender la empresa cuando llegara el momento pero ya no me gustó la idea mis empleados son como familia y no quiero dejar su futuro en manos de un extraño o una gran corporación estoy pensando en dejársela a alana o a nuestro hijo dependiendo del momento david te vas a divorciar de mí por el momento no planeo divorciarme tengo la intención de mantener la situación actual alana reclmente quiere casarse conmigo e incluso ha elaborado un acuerdo prenuptial a mi favor sin embargo también está satisfecha de que todo siga igual lo principal es que podamos pasar tiempo juntos por lo tanto por ahora todo sigue como está puede seguir viendo a raya no a quien quieras y yo estaré con alana fue demasiado era ella ingenua calín fue tomada por sorpresa por este giro de los acontecimientos recogió su bolso y sus llaves y se levantó con una sensación de incredulidad david necesito tiempo para pensar en esto dijo con calma creo que iré en coche y quizás me quede fuera hasta tarde te enviaré un mensaje de texto para que no te preocupes con eso calín salió de la casa y condujo por la ciudad sin ningún propósito como como podían las cosas salirse de control su propio esposo tenía una amante secreta una mujer joven e impresionante con una tez oscura y un hermoso cabello largo y ondulado ella asumió que alana era hispana pero no estaba segura durante el viaje envió mensajes a david de vez en cuando y su respuesta siempre fue la misma por favor ten cuidado le reconfortaba finalmente alrededor de las dos de la madrugada llegó a casa y entró cansadamente david estaba dormido pero la lámpara de la mesita de noche estaba encendida para que pudiera ver se cambió de ropa en el armario y salió para encontrar a david despierto y sentado estás bien calín preguntó david preocupado si está bien solo estoy cansada descansemos y hablemos mañana respondió ella y se fue a la cama el día siguiente pasó sin mucha conversación ya que parecían no tener nada de que hablar david se fue a trabajar y calín pasó tiempo con sus amigas brevemente consideró cancelar sus planes con ryan pero finalmente decidió mantenerlos para su sorpresa estaba agradecida de haber pasado tiempo juntos ryan notó que algo estaba mal y en lugar de la intimidad física comenzaron una conversación significativa cuando hicieron el amor fue suave y sin prisas en las semanas que siguieron el tiempo pareció pasar desapercibido david ahora manteniendo abiertamente una relación con alana a menudo se quedaba en la oficina aunque calín entendía la razón de su ausencia todavía le dolía y comenzó a preocuparse de que su salud estuviera sufriendo empezó a experimentar sensibilidad estomacal lo cual era inusual para calín que nunca había tenido tales problemas antes comenzó a creer que su matrimonio estaba dañando su salud al final decidió ver a un médico calín lynch salió del ascensor en el séptimo piso del edificio de oficinas de su esposo y se dirigió a su oficina terry la secretaria intentó interceptarla sabiendo que su jefe y alana estaban dentro solos y posiblemente en una situación comprometedora señora lynch espere la llamó terry calín se detuvo se volvió hacia terry a quien siempre le había agradado y sonrió de manera alentadora está bien terry ya estoy al tanto de la situación gracias por tu amabilidad y cuidado terry se apartó incapaz de intervenir mientras calín caminaba por el pasillo hacia la oficina de su esposo sin llamar entró y vio a alana sentada en el regazo de su esposo el sonido de la puerta abriéndose hizo que ambos voltearan la cabeza alana se levantó rápidamente y se apresuró al baño privado calín qué está pasando por qué estás aquí preguntó david necesitamos hablar david respondió ella cuando alana reapareció david preguntó no pudiste esperar hasta tarde por la noche podría haberlo hecho admitió calín ya que esto también concierne a alana decidí que deberíamos discutirlo aquí todos se sentaron calín en un extremo david en el otro alana se sentó en el reposabrazos detrás de david calín le entregó a david una carpeta de documentos estoy solicitando el divorcio dijo su expresión fue inolvidable a pesar de la gravedad del momento y del dolor que sentía calín casi se divertía con ello te estás divorciando de mí sí david creo que estas condiciones te parecerán aceptables no reclamo la propiedad de la empresa pero como compensación pido un poco más en términos monetarios david miró las condiciones en el documento y no vio nada terrible probablemente era menos de lo que el tribunal le habría dado por lo tanto un acuerdo de conciliación estaba fuera de discusión lo único que interesaba a david era porque ahora hay varias razones pero principalmente porque te amo necesito explicarte algo te he amado desde el día en fiesta de la piscina de ceila muy en cuando teníamos 17 años hemos estado juntos durante casi 26 años más de la mitad de nuestras vidas no quiero nada más que tú seas feliz desafortunadamente cometí un terrible error que dañó irreparablemente nuestra relación te estoy dejando ir para que puedas encontrar la felicidad con alana y tu nuevo bebé kalin miró a alana cuyo rostro perspectiva de casarse con el hombre que ama david quedó atónito por la noticia y tú kalin tu generosidad me mantendrá durante el resto de mi vida estoy comenzando un nuevo capítulo y estoy un poco ansiosa es emocionante muchas mujeres viven solas kalin estoy segura de que estarás bien en realidad no estoy hablando de eso no estaré sola por mucho tiempo parece que estoy embarazada la carpeta de papeles cayó al suelo con un fuerte estruendo y david miró a su futura ex esposa con incredulidad nunca tuvieron hijos juntos preferían disfrutar la vida juntos y viajar cuando quisieran después de varios años viviendo sin hijos su matrimonio llegó a su fin ambos estaban emprendiendo por separado una nueva aventura la paternidad el padre del niño era rayan o al menos eso suponía david se suponía que el bebé era de rayan a menos que kalin le hubiera sido infiel a pesar de la bomba kalin lo tomó con calma e incluso bromeó al respecto y qué clase de mujer crees que soy dijo en tono ligero y sonrió bueno creo que ya sabemos la respuesta no si es de rayan rayan siempre ha sido y siempre será solitario y ahora estaremos juntos planeas quedarte con el bebé gracias a tu generosidad tendré la oportunidad de cuidar al niño así como contratar a una niñera a tiempo completo cuyos gastos tú cubrirás indirectamente como habrás notado expresé el deseo de no dejar la casa me sorprendió pero no quiero discutir siempre he tenido un profundo afecto por esta casa y creo que será el lugar perfecto para criar a mi hijo con la ayuda de una niñera creo que tienes razón Kalin debo decir que realmente no esperaba esto pero tiene sentido has compartido esta noticia con tus amigos si lo saben tuvimos una conversación seria sobre su comportamiento engañoso y mentiras expresaron arrepentimiento por haberme llevado por el mal camino pero les aseguré que asumo la responsabilidad de mis decisiones al final dijeron la verdad pero solo yo estoy buscando el divorcio lo que significa que estoy dando un paso en la dirección correcta si alguna vez necesitas ayuda no dudes en contactarme siento que es hora de convertirme en madre y creo que Rayyan sería el padre perfecto con eso Kalin se levantó David y Alana hicieron lo mismo después de lo cual Kalin los abrazó a ambos luego se dio la vuelta y se fue por el mismo camino por el que había entrado David realmente creía que Rayyan cuidaría de Kalin y su bebé pero eso no sucedió cuando Kalin le dijo a Rayyan que iban a tener un bebé su reacción fue explosiva Rayyan comenzó a gritarle a Kalin afirmando que era una mujer estúpida y que solo la necesitaba para divertirse ahora que estaba libre de su esposo él no la necesitaba Kalin sintió pánico y no podía creer que este hombre malvado Billy grosero fuera en realidad el hombre amoroso y atento con quien había compartido los mejores momentos del último año Kalin se enfermó y perdió el conocimiento cuando despertó en el hospital le dijeron que había perdido a su bebé el dolor que Kalin sintió fue inmenso no podía superar esta impactante noticia por su estupidez perdió a un esposo amoroso y a un hijo que no se había atrevido a tener durante tantos años